Música Música ¡Vamos! 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 Cerra los ojos de esta lembra La Fuerza Más lindo seré Y el señor es para ver Llegamos poco para el fuego Buena con la espalda ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Otra, Diego! ¡Otra! ¡Un aplauso para Carlin! ¡Aplausos para Carlin! ¡Aplausos para Carlin! ¡Aplausos para Manu! ¡Aplausos sin tarta! ¡Un cantis rico! ¡Minera! Simon… ¡Que hoo! ¡Aplausos para Carlin! ¡Uh! ¡Die JOHN! ¡No se dice, «Del assure! ¡Co-la, Diego! Esta parte no se puede filmar. Estamos protegidos por el Señor Jesús, por el Papa Francisco. No tiene vuelta por el barrio ¿no? Casi te lo digo. Agarra, agarra la chata, dale, dale. Vamos, vamos. Muy bueno, chau. Muy bueno. Pasame los tachos, pasame los tachos, pasame los tachos. Armame la montería. Este es el tachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!